Gracias por estar siempre difundiendo el trabajo nuestro. La verdad que en el año 2018 con muchas expectativas y muchas cosas, proyectos ya casi cerrados y culminados, venimos charlando esta semana con la parte de coordinación y de gobierno para poder mantener las 35 disciplinas que nosotros tenemos en la Secretaría con sus 70 y algo de profesores. Hoy empezamos las inscripciones de lo que va a ser la Escuela de Natación y el equipo de natación, así que hay un buen trabajo que van a realizar los profes en una semana para que nosotros empecemos a funcionar como Escuelita de Natación a partir del día 8 o 9 del mes de marzo, así que muy contento por eso. El año viene muy cargado de actividades, cerrando cosas importantes, como ya te comentaba, como nacionales, provinciales, torneos patagónicos y buscando traer algo también a nivel sudamericano. Bien, recién hablamos también del importante trabajo que se está haciendo en la Costanera, se ve muy pintoresca, muy linda, ¿cómo se está trabajando en ello? Mirá, eso surgió de un proyecto cuando nosotros empezamos la gestión, donde había llegado el equipamiento para armar un circuito saludable, bueno, nosotros tomamos la decisión de volcarlo sobre esta costanera, que es algo tan lindo que nosotros tenemos. Ese fue el inicio de esto, que fueron cinco estaciones, donde la gente tiene gratuitamente un personal trainer o un profesor que les va indicando cómo realizar una actividad física, así que bueno, así empezó. Hoy ya se extendió el proyecto, ya se está haciendo la parte de la senda patronal, donde la gente va a contar con bancos de descanso, también va a tener hidratación, se está haciendo también ya el sistema de riego para que tenga una excelente partización, así que bueno, muy contento porque es un proyecto que surgió de la Secretaría de Deportes y bueno, ahora lo está llevando obra pública. Les agradezco un buen 2018 para ustedes. Gracias.